En estado crítico un joven de 25 años al precipitarse a la vía pública desde un hotel en lo que podría ser un nuevo caso de balconín en España. El suceso tuvo lugar a las 3 de la mañana al caerse desde el segundo piso de un hotel a la vía pública donde tuvieron que acudir los servicios sanitarios para atender al joven de nacionalidad británica que presentaba politraumatismo de carácter grave y que le están ahora mismo tratando en el Hospital Insular de Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo. Sin duda esta es una de las noticias del día que nos dejan en el municipio de Mogán en este 19 de septiembre, aunque también vamos a tratar a otros titulares tanto del archipiélago como por supuesto de su municipio. Comenzamos con la actualidad de Mogán ya que tanto la corporación municipal como la propia alcaldesa han visitado hoy lo que va a suponer el primer pipicán del municipio. Más de 500 metros para este nuevo parque canino para el municipio. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, acompañada de varios representantes del grupo del gobierno municipal, han visitado las obras de construcción de este pipicán de Arguineguín que contará con 550 metros cuadrados. El ayuntamiento de Mogán ha invertido algo más de 33.000 euros en esta actuación. Además, los perros disfrutarán de una zona de juego y el parque contará con bancos y puntos de agua, como nos detallaba el propio concejal del área, Ernesto Hernández. Visitamos hoy las obras que tenemos en la calle Damasco para la instalación de un parque canino. Será un parque de alrededor de 550 metros cuadrados con zonas de esparcimiento y juego para los animales, con bancos, con puntos de agua, e intentándolo también de dotar de sombra para lo que aprovechamos algunos de los árboles que se quitan de la parcela donde va ubicado el parque de Arguineguín, aquí al lado, cerca del centro de salud. Es una inversión de algo de más de 33.000 euros financiada con fondos municipales y tenemos previsión que a finales del próximo mes de octubre ya puedan estar finalizados. Y este 24 de septiembre va a comenzar ese programa Me Quiero, Me Cuido en el municipio de Mogán. De septiembre a octubre se va a realizar este programa. Desde el Ayuntamiento de Mogán vuelven a poner en marcha este programa que dará comienzo, como decíamos, el próximo lunes 24 de septiembre con el taller Cómo Vivir Mejor y los Enredos de la Ansiedad. Le seguirán el encuentro con el otro, Los Caminos del Amor y la otra cara de las perdidas, que tendrá lugar el 1 y el 8 de octubre respectivamente. Se van a celebrar desde las 5 de la tarde en los servicios sociales de Arguineguín, un programa de actividades que clausurará sus jornadas en El Garañón, en Tejeda, en el próximo 20 de octubre. Así que si está pensando en participar, inscríbase en los servicios sociales situados en la calle Damasco o a través del teléfono 928 15 88 00. Adaptar baños a las personas con movilidad reducida o también crear un museo histórico y para el patrimonio del municipio de Mogán son algunas de las iniciativas que se ven reflejadas en los presupuestos participativos que ha lanzado el ayuntamiento por segundo año consecutivo. Así, estos presupuestos pueden ejecutar iniciativas que podrían ser realidad cuando se ejecuten estos presupuestos participativos. Hasta 15 ideas vecinales se han presentado en los nuevos presupuestos del municipio que han aumentado la cuantía presupuestaria para esta segunda edición. En manos de los propios vecinos de Mogán está la posibilidad de decidir qué proyectos se materializarán en sus calles. Ya saben, pueden realizar esa votación de los presupuestos participativos tanto de manera presencial como telemática a través del portal de los presupuestos participativos. Y también una noticia muy importante, cuenta atrás para ese encuentro de Beneguera que se va a celebrar este mismo fin de semana en la localidad. Casi 30 años de historia, el encuentro se ha convertido en un referente musical y artístico para el archipiélago. Desde el ayuntamiento esperan la llegada de miles de personas para disfrutar de la música de los del Cabeza del Cartel que este año vienen representados, entre otros, por Muchachito Bombo Infierno. Vean qué más sorpresas hay preparadas. Un día soñando en un sueño soñé Vigésimo noveno encuentro de Beneguera Viernes 21 de septiembre Abertura a partir de las 20 horas Plantación de flora autóctona Espectáculo alquimia Ruta astrológica Beneguera te espera Sábado 22 de septiembre A partir de las 11 y media de la mañana Feria Y a partir de las 9 y media de la noche Festival musical Con las actuaciones de Equilema Tote King Burning Llama Y Muchachito Bombo Infierno Vigésimo noveno encuentro de Beneguera Beneguera te espera Lágrimas no calma Te anima no danza Y anda descalza Entre bailaba Hundido en un centagrama Si la 10 gana Muega y se gana Si la herida no sana Aprende y avanza Y vamos ya con otras noticias Porque el precio de la luz Ha subido a niveles históricos En este mismo miércoles Así se ve reflejada En la tarifa de la luz El precio de la electricidad En el mercado mayorista Para este miércoles Ha registrado un nuevo máximo anual Y pasa a ser de 75,93 euros Con lo que supera al anterior Cuando el 12 de septiembre Llegó a los 75,39 euros El megavatio por hora Este es el tercer máximo anual Que marca el precio de la electricidad En este mes de septiembre Después de los registrados Los pasados días 5 y 12 Del mismo mes Y se prevé un aumento en Canarias Del turismo por vía aérea Así lo ha asegurado La misma agencia Promotour Turismo de Canarias Que espera que se produzca Un incremento del 9,1% De la capacidad aérea regular Para este próximo invierno Lo que supondrá un total De más de 700.000 plazas adicionales Según ha informado El organismo dependiente De la Consejería de Turismo Cultura y Deportes Del gobierno de Canarias El consejero regional del área Isaac Castellano Señaló que después De una temporada de verano Donde la capacidad regular Programada por las aerolíneas Se contrajo en un 2,4% Estos datos vaticinan Una temporada de invierno En positivo Además será el mercado británico El que también había vivido Una bajada bastante notable El que se irá recuperando Poco a poco Según estos datos De Promotour También vamos con Otras noticias Porque el rey Felipe VI Va a visitar Gran Canaria En la conferencia De las regiones Ultraperiféricas Que se va a celebrar En la isla El próximo noviembre A finales de noviembre Se va a celebrar Esta conferencia Exactamente los días 24 y 25 En las palmas De Gran Canaria Donde dejará además El archipiélago La presidencia Que ha ostentado Los últimos años Así lo ha avanzado A los periodistas La portavoz Del gobierno regional Rosa Dávila En la rueda de prensa Donde también ha dado cuenta De los acuerdos Del consejo de gobierno También han confirmado La presencia A esta conferencia En Gran Canaria El actual presidente De la Comisión Europea Jean-Claude Juncker Y el negociador De la Unión Europea Para el Brexit Michel Barnier Aunque todavía Queda tiempo Para esa visita Pues será A finales de noviembre Nosotros vamos ya A consultar La previsión meteorológica Como siempre Para mañana Poco nuboso Despejado en general Con algunos intervalos De nubes bajas En el norte De las islas De mayor relieve A primeras horas Del día Temperatura sin cambio Excepto las mínimas En ligero ascenso En las islas De mayor relieve En especial En medianías Y zonas altas Y en Gran Canaria Poco nuboso Despejado Con intervalos nubosos En el norte Durante la madrugada Y a últimas horas Del día Temperaturas máximas Sin cambios Y ligero ascenso De las mínimas En medianías Orientadas al sur Viento del nordeste Flojo a moderado Y la previsión Meteorológica Para este jueves 20 de septiembre En el municipio De Mogán Nos deja Temperaturas mínimas De 21 grados Máximas De 31 grados Y los cielos Estarán totalmente Despejados Así que no habrá Procibilidad De precipitaciones Hasta aquí las noticias Ya saben Nosotros volvemos Mañana A partir de las 3 de la tarde Muy pendientes De lo que ocurra En su municipio Por supuesto Y también En el archipiélago Hasta entonces Que pasen muy buena noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!